Más de 100 toneladas de tomates ya han puesto rumbo a la localidad valenciana de Puñol, donde se emplearán este miércoles para volver a celebrar su tomatina tras dos años de pandemia. Muchísimas ganas de poder retomar nuestra querida fiesta, ya tirándonos los tomates y poder soltar la adrenalina que llevamos acumulada desde hace dos años. 130 toneladas de tomates que deben estar maduros para disfrutar de esta fiesta internacional. Se tienen que dejar madurar para que saquen el mayor caldo posible, para que se pueda disfrutar y no se hagan daño. Claro, este tomate hará 12-14 días, será tomate de consumo y ahora es tomate en su punto para disfrutarlo, no para comerlo. Al evento, al que asistirán más de 15.000 personas, genera un impacto económico importante. Habitualmente nuestro cálculo aproximado que se solía dejar, estamos hablando de 2 millones de euros a nivel de provincia de Valencia. Porque sí que es cierto que en Puñol somos pequeños y la gente viene, pasa el día, pero la pernotación la suele hacer en la zona de playa, en Valencia capital. Una fiesta que se inició el último miércoles de agosto del año 1945 y que fue declarada en 2002 Fiesta de Interés Turístico Internacional. ¡Gracias!